Devuélveme a mi hija, te lo pido Devuélveme la luz de mi pasado, devuélveme la luz de mi futuro Devuélvele a mi vida la esperanza Devuélveme la luz de mi futuro, devuélvele a mi vida la esperanza Nueve meses la tuve yo en mi vientre, con empeño, amor y mucha calma Con el mismo amor la traje al mundo, no para que su padre me la quitara Con el mismo amor la traje al mundo, no para que su padre me la quitara Por favor no hagas que pierda la calma, ni saque el valor que llevan dentro Las fieras por proteger sus hijos, hasta verlos alzar el primer vuelo Las fieras por proteger sus hijos, hasta verlos alzar el primer vuelo Yo no pienso renunciar a mi hija, ni dejármela quitar así de fácil Tú no eres nadie para obstruir las leyes Que a una madre ella sí Dios protege Tú no eres nadie para obstruir las leyes Que a una madre ella sí Dios protege Por eso te pido por las buenas No alarguemos más este dilema Haz que ella no sufra por su madre Ni que yo tenga que sufrir por ella Haz que ella no sufra por su madre Ni que yo tenga que sufrir por ella Por favor no hagas que pierda la calma Ni saque el valor que llevan dentro Las fieras por proteger sus hijos, hasta verlos alzar el primer vuelo Las fieras por proteger sus hijos, hasta verlos alzar el primer vuelo Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina